Casetolive, el jabón con fragancia que huele a trampa, presentó en su novela Casetolive No se lo digas a nadie, con un reparto multiestelar encabezado por Alberto en un doble papel Cheito como el futbolista Rigo como Rigo Raquel como la confidente Y todo el cuadro escénico de radioprogramas PRD Sol de protesta, colina verde Va pisando el centurión Con regadera a pa' baño de muerte Y cara de ciencia ficción Lanza perfume de llanto, sembrador de perdicón Y te trae luto en la bota, color de la corrupción Centurión Centurión Profesión Protector Protector De guíanos Nunca, nunca Nunca, 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 jamás Huyece Nunca, jamás Invasor Y matas Y matas A tu hermano Centurión Centurión De un circo que no es romano Vistes escudo guerrero Pa' tus fiestas patronales Donde hay saloma de muerte Donde hay saloma de muerte Bajo fuegos no artificiales La juventud La juventud Sangre ardiente Con piedra y pecho hace frente A la granola rompiente De un paranoico teniente Inclemente Centurión Profesión Profesión Protector 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 De tiranos De tiranos Nunca, nunca, jamás Huyece Invasor Y matas A tu hermano Centurión Centurión De un circo que no es romano Roja Se tiñe la tierra Muege Gaviota En la playa El centurión El centurión fue a la guerra A ganar triste batalla Y con llanto Ojo de ser querido Cae otra hoja de historia Sin vencedor Ni vencido Archivada En la memoria En la memoria Del olvido Centurión 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 Profesión Profesión Protector Nunca, jamás Nunca, jamás De tiranos De tiranos Huyece Nunca, jamás Invasor Y matas A tu hermano Centurión De un circo que no es romano 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 Gracias.